Música Gustavo Durango Vela, 59 años, de Pichincha, 77.31 Juan Gonzalo Montero Chávez, 48 años, Chimborazo, 77.29 Wilson Osvaldo Vallejo Basante, 39 años, Pichincha, 77.28 Francisco Iturralde Albán, 51 años, proviene de Pichincha, 77.25 Kaiser Olmedo Arevalo Arzallo, de 60 años, viene de Morona, Santiago, 77.23 Efraín Humberto Duque Ruiz, 61 años, de Guayas, 77.21 Richard Ítalo Villagómez Cabezas, 39 años, de Chimborazo, 77.12 Enrique Tiberio Torres Regalado, 63 años, Cañar, 76.73 Héctor Arcelio Mosquera Pazmiño, 43 años, de Guayas, 76.73 Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, 61 años, proviene de Pichincha, 76.72 Oscar René Enríquez Villarreal, de 43 años, es de Pichincha, 76.70 Julieta Magali Soledís Patoro, 50 años, Pichincha, 76.56 María Consuelo Heredia Yerovi, de 43 años, oriunda de Pichincha, 75.72 Alejandro Magno Arteaga García, 43 años, proviene de Cotopaxi, 75.70 Daniela Lisset Camacho Gerold, 43 años, Pichincha, 75.69 Edgar Guillermo Narváez Pasos, 56 años, de Carchi, 75.38 Janet Cecilia Santamaría Acurio, de 44 años, de edad, es de Pichincha, 74.77 María Augusta Sánchez Lima, 38 años, Pichincha, Quito, 74.32 Rosa Beatriz Suárez Armijos, 60 años, viene de Loja, 73.53 Rosa Zulema Pachacama Nieto, 52 años, Pichincha, 73.45 Aida Ofelia Palacios Coronel, 38 años, es de Azuay, 73.42 Rosa creamy patica, 75.42 Annaacio Ch哎úrsong, 40.7